Es el lunes a partir de las 18 horas en el aula 21 del Cursa, va a estar la presentación de Juan Solá, este reconocido escritor de aquí de Argentina, que por primera vez viene a la comarca y junto con el Cursa, Paralelo 40, que es este colectivo cultural y literario que conformo entre Cintia Úbeda, El Vasco Arrizabalaga, Andrea Rodríguez, Gustavo Roumec y Marina Sorbelo, conformamos este colectivo, si se quiere, literario y junto con el Cursa pudimos traerlo justo andado aquí por la región, así que cuadraron todas las cuestiones para que esté acá, así que va a ser una charla abierta, con entrada gratuita, va a contar un poco su experiencia desde la escritura, también va a firmar libros y va a haber una breve charla introductoria por unas docentes de la carrera de Lengua y Literatura del Cursa, así que bueno, es una muy linda experiencia y se encuadra dentro de otro montón de, por llamarlo así, de movidas literarias que venimos haciendo con Paralelo a lo largo de todo el año y bueno, nos pudimos dar el gusto de que venga Juan en esta oportunidad.